Había sido noticia en las últimas horas, se acaba de sumar YPF con un aumento del 8% en el precio de los combustibles, el aumento más importante en la actual de gobierno de Alberto Fernández. Bueno, una nueva suba que le aumenta la presión a la inflación en el país. Esta suba es la tercera que se da en el año, pero anticipan que se van a venir más incrementos porque en términos de promedio, bueno, los combustibles así todo están por debajo de la inflación en términos generales. Nos vamos a poner en contacto con el titular de la Federación de Expendedores de Combustibles, le damos la bienvenida a Hernán Langreve, allí lo estamos viendo. Muy buenas tardes, Hernán, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien. ¿Ustedes? Bien, un gusto saludarlo. Bueno, vamos a hablar de combustible que tiene que ver en la Argentina con, obviamente, la matriz de la industria, del trabajo en el campo, y un impacto también fuerte en la gente del consumo en general. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Me escuchan? Sí, ¿usted no se escucha? ¿Se cortó? ¿Se cortó? No. Aquí estamos, Hernán. ¿Nos recibe? Vamos a hablar. Ahí está, ahí los escucho bien. Bueno, la pregunta estaba relacionada con este aumento en el precio de los combustibles, es un aumento importante. ¿Cuál ven ustedes? ¿Qué es el impacto? Bueno, una situación que también, lo decíamos, había un retraso en los combustibles, pero para la gente, para el bolsillo, para los productores, complica, evidentemente, el panorama. Sí, este es un aumento que la industria en general lo estaba esperando. Este aumento, todos lo esperábamos para el mes de abril. Ya había pasado abril y, bueno, no había sucedido. Y, bueno, se dio durante el fin de semana. Primero fueron dos petroleras privadas y ayer por la noche se sumó YPF y hoy seguramente se van a sumar el resto de las petroleras. Así que, te repito, era un incremento que sí, que se estaba esperando en toda la industria, porque, bueno, venimos con un atraso. El año pasado estuvimos casi nueve meses con los precios congelados. Así que, es algo que estábamos esperando. En cuanto al impacto, sí, quizá en los bolsillos la gente impacta, pero el combustible, si lo comparamos con el resto del mundo, está barato en Argentina. Y si comparamos con los países limítrofes, más aún. O sea, estaba... Si comparamos con Brasil o con Uruguay, el precio es casi el doble en estos países. Bueno, de hecho, ocurría que venían aquí a Argentina a hacer turismo y a cargar combustible, ¿no? Sí, 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 por esa diferencia, claro. Hernán, ¿le preguntó? Entonces, es barato todavía en Argentina el combustible. Le pregunto respecto de, en el mercado interno, ¿quiénes consumen más combustible? ¿Qué porcentaje? ¿Los privados? ¿Cómo se distribuye esa torta? Sí, el gran consumo, por ejemplo, de gasoil está, como todos sabemos, en el campo. Hoy lo que es la industria petrolera, lo que es vaca muerta también, está teniendo un alto consumo. Y, bueno, después respecto a lo que es naftas, sí, ahí es más que nada el usuario común. Y, bueno, vemos algún incremento respecto a lo que fue el año 2019, que es el último año donde podemos tener una comparación. Actualmente estamos en un 5% promedio en todos los productos por arriba del año 2019. Hernán, consultarle. A comienzos de la gestión de Alberto Fernández, los aumentos que autorizaba YPF eran diferenciados. Era un porcentaje para AMBA, que era un poquito más alto respecto del porcentaje que impactaba en el interior del país. El objetivo del gobierno, según lo había expresado, era, de alguna manera, equiparar el precio en todo el territorio nacional. ¿Se siguen dando esas subas diferenciadas o hemos vuelto al escenario y a la historia de siempre, que suben todos por iguales y para el interior les significa, bueno, un incremento o pagar el combustible todavía más? Sí, eso se fue achicando. La brecha en años anteriores era mayor. Con los últimos aumentos esa brecha se fue reduciendo. Sigue siendo más caro en el interior, inclusive en Buenos Aires. Entonces, si uno va a lo que es Cava, es más barato que lo que es el conurbano o el interior de la provincia de Buenos Aires. Pero ya no es como era en años anteriores. Eso está dado un poco por el flete y un poco por una estrategia comercial de cada una de las petroleras. Pero te repito, esa brecha se fue reduciendo. Esta suba, la que se dio la última, ¿el porcentaje fue el mismo para todo el país o se mantuvo esa diferencia de que el aumento sea mayor para el área metropolitana de Buenos Aires y un poquito menos para el interior del país? ¿Cómo fue este último incremento? No, el incremento en porcentaje fue el mismo. Por eso esa brecha no es que se achicó en este último aumento, sino que venía reduciéndose en aumentos anteriores. Pero, en general, este aumento fue muy similar en todo el país. Hernán, y para terminar de entender esta situación, ¿cuál sería esa estrategia de marketing, de ventas, por las cuales hay una situación tan desigual entre el interior y la capital federal? Bueno, aunque hoy vi que hay distorsiones de precios de barrio a barrio en Buenos Aires, ¿no? Sí, 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 como te decía, en Cava debe ser el lugar donde más económico o con precios más económicos estaría el combustible. Son varios los motivos. Esto, más que nada, la estrategia de precios, sabemos que lo maneja mucho YPF. YPF es la que maneja el mercado al tener el 55%. Entonces, un poco, la estrategia de precios es la marca YPF en ese sentido. Y el resto de las petroleras, por un tema de competencia, tienen que seguir esa estrategia de precios, ¿no? Claro. Hernán, consultarle por el escenario de los faltantes. Veníamos relevando en las últimas semanas la situación del gasoil en algunas provincias, bueno, denunciando que había escasez o que se entregaba con intermitencias. ¿Cuál es el escenario actual? Bueno, según las petroleras, este mes de mayo va a estar un poco mejor. Las entregas van a estar un poco mejor. Sabemos que, bueno, que desde mediados de abril, en Buenos Aires, en mediados de abril hasta mediados de mayo, tenemos mucha demanda del campo. En el interior del país esto se extiende hasta junio. Y, bueno, las petroleras prometieron que durante el mes de mayo y junio las entregas van a estar un poco mejor. Está muy difícil la situación en cuanto al gasoil, porque a nivel mundial está muy difícil conseguir gasoil. Esta guerra de Rusia y Ucrania trajo muchos problemas. Se está reacomodando el mundo en cuanto al consumo y a la demanda. Recordemos que el 8% del gasoil que se consume en el mundo sale de Rusia. Y muchos de los países que le compraban habitualmente a Rusia hoy están buscando otros mercados. Entonces, eso hace que se haga muy difícil a veces conseguir gasoil en el mundo, que es el gasoil que Argentina necesita para completar la demanda. En Argentina, el 30% del gasoil que se consume es importado y el 15% de las naftas también. Entonces, conseguir a veces ese 30% por toda esta situación del problema entre Rusia y Ucrania se complica. Se complica también. A veces los precios internacionales difieren mucho de lo que hoy está en el surtidor. Entonces, ninguna petrolera quiere importar más. Siempre está importando la demanda habitual que tuvo hasta este momento. Y si alguna petrolera deja de importar, no hay otra que lo quiera importar, que quiera reemplazar esa importación. Entonces, son varios los factores que hacen que esté difícil conseguir gasoil. Pero bueno, como decía al principio, tenemos la promesa de las petroleras que no va a haber desabastecimiento. A nivel logístico también está muy difícil conseguir camiones. Como les decía antes, hay un crecimiento en la demanda. Entonces, a veces cumplir con ese abastecimiento cuesta. Y como decía antes, se ve mucho más en el interior esta falta de gasoil. Hernán, gracias por su tiempo. Que tengan buenas tardes. No, gracias a ustedes. Que sigan bien. Muy amable. Allí entonces, el titular de la Federación de Empresarios del Combustible de la República Argentina. Pareciera ser que este aumento en el precio de los combustibles haría que ya no sea tan complicada la provisión en los próximos meses que había generado tanta tensión. Por lo demás, seguiremos llamando la atención respecto de la diferencia de precios, más aún cuando nos dicen que es YPF la que marca la agenda de costos, la empresa que es de todos los argentinos y cuya recuperación hemos pagado todos, en definitiva.